Porque desde el día de ayer que hay maniobras para que no se realice la interpelación, no tenga algunos límites, todavía se cuestiona si es legítimo o no. Fundamentalmente es legítimo porque se aprobó en la sesión anterior, es una resolución aprobada, pero además también por la gravedad del tema y estamos interpelando a los que son responsables del área de las habilitaciones comerciales y de control. ¿Todavía no se hicieron presente en el Consejo? Creo que no, todavía no lo hemos visto y creemos fundamentalmente que no quieren venir porque no quieren responder sobre cosas que sí hay pruebas, hay pruebas de que ellos sabían que estos lugares eran prostíbulos y no los clausuraron. En el caso de que no vengan, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, vamos a tomar otras medidas porque nosotros creíamos incluso de que sería importante incluso hasta interpelar al intendente porque acá han pasado varios funcionarios como Gandulfo, Fiores, Carponetti, y todos han habilitado los mismos prostíbulos y todos sabían anteriormente porque desde el 2008 que los vecinos presentan notas denunciando que esos lugares son prostíbulos, así que en todo momento conocían. Gracias. 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 Gracias.